¿En qué momento viene la victoria? Y le pongo, qué lindo, ganaste las elecciones, seguramente los chicos que se mueren de hambre en Chaco están felices. Ah, no, siento que la gente muerta no siente cosas. Y no, y ya está. Me parece que sí, bueno, en el 2020 todavía no veo los resultados positivos, no sé. Ey, faltan tres años, faltan tres años. Mirá, yo te voy a decir así, vos lo estás comparando a pasado, vos tenés que comparar siempre a futuro. Por ejemplo, el peronismo logró que hoy estemos mejor que mañana. Vos tenés que comparar así. Mejoró muchísimo el 2020 a diferencia del 2021. Es increíble lo que lograron. Entonces, sí, es básicamente eso, así tenés que comparar. Se ve que yo estaba equivocada, no conocía de política. Sí, es que ves los daños al revés, te equivocás. El peronismo viene ganando, llena de las reservas, pero al revés. Si vas para atrás, por ejemplo, tenés que leer la revista. Man, con cancelar las pasos. ¿Qué propones hacer al respecto? No dejar que pase, por ejemplo, no sé, digo, voto por esa, porque si nos dejamos pisar. Si esto se vuelve algo más real, que puede llegar a pasar, va a ser una de esas veces donde, a ver, hay como checkpoint, hay como checkpoint para decir estoy llegando a Venezuela. Como dos o tres momentos. Checkpoints, o sea, en líneas que vos decís, en estos momentos estoy por empezar a hacer Venezuela, en este momento estoy a empezar a hacer Venezuela. Uno de ellos es la reforma judicial. Otro es la reforma constitucional. Otro es la volver relativa a la propiedad privada, que es lo que está pasando, pero, ojo, porque no es de las casas, sino la de los medios de producción, como lo diríamos, que sería, por ejemplo, un campo, una fábrica, cosas por el estilo, que es lo que está pasando hoy en Entre Ríos, por eso es tan grave, tan, tan grave. Entonces, uno de esos checkpoints es que quieran posponer las elecciones, porque es la muerte de la democracia. No importa cuál sea la excusa. Que no haya elecciones es que no tengas democracia. Punto. Ya no es más relativo de si vivimos en una infectadura, la dictadura, que no nos dejan salir, que nos censuran, no, 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 no. Esto es real. O sea, lo otro también es real, pero esto es textual. Si no hay votación, no hay democracia. Entonces, esta es la que no podemos perder. Yo diría que la otra que no podemos perder es la que se está perdiendo hoy en Entre Ríos. Es una rabia, no la están ganando, la están perdiendo. A mí me hace ruido cómo la gente ignora todo el tema. Porque los que no seguimos, hay un montón de, o sea, no es que la ignoran, pero no sé si le dan el peso que tiene, me parece. Como que estamos acostumbrados a que pasen tantas cosas. Sí, normalizamos. Y pasan tantas cosas seguidas acá. Normalizamos, yo veo que la gente está en esa negación de, bueno, no vamos a hacer Venezuela. Obviamente que, pensarlo así, hay cada vez más gente con hambre, así que más gente va a estar preguntándose qué carajo va a hacer. Y acá no hay riqueza para repartir, al menos que la empiecen a robar. Cosas que van a pasar, ojo. Va a pasar. De hecho, de vuelta, los dólares que están vendiendo no son dólares del swap, no son reservas que dan oro y las hicieron líquidas, son dólares de ahorro de la gente. Para que te entiendan. El Banco Central tiene un balance negativo. Para que te entiendan. Las políticas más izquierdas que tienen bien ganado el discurso. Sí. Tiene mucho de los, o sea, te hablan mucho de lo social, aunque resulte o no, depende de la opinión de cada uno. Es que si yo, voy a mirar otro discurso. Vos tenés un político que viene y te dice, yo voy a ayudar a los chicos pobres. Y vos decís, ey, va a ayudar a los chicos pobres, qué buena gente. Y después vos tenés el liberal que dice, yo no voy a ayudar a las villas porque la ayuda, lo que hace es matar los incentivos para que salgan adelante. Yo voy a generar un espacio donde pueda entrar trabajo. Acabás de decir algo que por lo menos no es del todo, a ver, no me sale la palabra, pero bueno, no suena lógico aunque lo es. Entonces. Sí, requiere un análisis. Requiere un poco de, sí, requiere profundizar un poco, algo que no somos muy buenos en Argentina. Al menos que sean la deuda, eso somos muy buenos en profundizar. Sí, sí, sí. Igual, o sea, lo reentiendo porque por ahí yo me acuerdo que hasta hace un año que conocí lo que era el liberalismo, las ideas de la libertad más o menos. Tenía una tendencia media, no sé si izquierda, pero esa onda. Es que nos cuenta entenderlo a nivel familiar. Es que nos cuesta entenderlo a nivel familiar. Por ejemplo, vos tenés, ponéle, ¿no? Tenés un hermano que es un baile, que nunca hace nada. ¿Y cómo le explicás a tu mamá que la forma de que tu hermano salga adelante es que le deje de derrita? O sea, ¿dejale de derrita? Y me decís, no, bueno, pero no tiene nada, no tiene un mango partido del medio, lo quiero ayudar. Entonces, es contraintuitivo decir, bueno, ah, claro, si no le doy guita, eso va a generar que la persona se encuentre por primera vez ante una situación donde o labura o la come. Y nada, necesita labura. ¿La muerte de la coparticipación debería ser una política de shock? ¿Habría una migración masiva? No sé que creo que no. O sea, sí, debería ser una política de shock, y después no creo que haya una migración masiva. Eso me parece que es un fenómeno lindo para analizar. Porque yo no creo que del todo entienda el formoseño promedio, el que la está pasando mal en serio, el que está en miedo a la nada, que existen otras realidades a las cuales migrar. Entonces, hay una pobreza muy profunda que le va a costar un tiempo ver el sol, por decirlo de una manera. Hace demasiado tiempo que está nublado. Así que no creo que haya una migración instantánea. Sí, obviamente, eventualmente, la noticia de la prosperidad va a llegar, o pensar que incluso sin los medios de comunicación, esa historia de la Argentina, la cual se puede salir adelante en 1920, llegó hasta Europa, y la gente migraba. Entonces, sin los medios de comunicación llegaban igual las noticias. Eventualmente, todo va a trascender y va a llegar. Pero no creo que haya una migración instantánea. Creo que se va a dar al tiempo cuando las provincias tomen buenas decisiones. Yo creo que la primera que vamos a ver crecer, creo que las primeras provincias que yo, me parecería lógico, pero las primeras provincias que vamos a ver crecer, si lográramos tener un sistema así, es el sur, de hecho. Por la misma lógica que siempre menciono de los países fríos y la prosperidad. Cuando las condiciones climáticas son más adversas, entonces, por ejemplo, ser pobre significa morirte de frío, la gente tiende a innovar más y a buscar nuevas formas de generar riqueza para poder escapar a esa cruda realidad que vive. Cuando vos vivís en un país, en una provincia donde el clima te permite una vida normal, en la calle incluso, si querés, y donde el cielo, el suelo es muy fértil, entonces es más complejo que se genere esa necesidad urgente de tener que volverte productivo y seguir adelante. Así que para mí, yo creo que nada, que provincias como Neuquén, Neuquén saldría así, para arriba, en dos segundos. Y después, para mí todo el problema que saldría es el sur. Y después irían las provincias poniéndose al día, porque, de vuelta, acordate que a nosotros nos llegábamos, no sé qué dan las voces, pero yo me acuerdo de chico el mito del sur que el sur era bueno, que el sur se ganaba mejor, que se veía mejor, no llegaba. Entonces, eventualmente, va a llegar y la gente va a migrar a las provincias que le va bien. Hay una pregunta de la estrategia electoral. Para mí una estrategia electoral buena parece tonto, pero es buscar el arte de los ejemplos. Hay forma de explicar las cosas. No es que no existe la forma de explicar las cosas. Hay forma de explicarlas para que las entienda cualquier persona. Entonces, ejerciten el arte de explicar. Y cuando ejerciten el arte de explicar vamos a mejorar mucho. Y otra es, lamentablemente, pero bueno, es promover un poco el rechazo hacia el empleo público y al empleado. Y ayudar a que la persona haga la conexión entre me va mal y pago demasiados impuestos. Porque es directa. Cuando la gente entiende eso empieza a ver el empleado público como su enemigo. Todavía no es su enemigo, pero es la lacra que lo está viviendo. Y así, sencillamente, se empiezan a caer un montón de fichas dominó y la persona dice ¡Ah! Claro, qué boludo. Entonces, de la misma manera que ellos esperan que el Estado les solucione la vía, se les entiende que el Estado se está cagando. Sí. O sea, yo creo que más que hacerlo ver como el enemigo, sino como el peso que tiene, digamos. o sea, lo que implica tener tanta gente. El enemigo. Tenemos que demonizar el empleo público para que después la gente no se quiera meter. El enemigo. El empleo público tiene que ser una cosa de cuando vos estás en una fiesta y alguien dice ¿Y vos que sos empleado público? ¡Ah! Y te das vuelta. Así que es una... Como hoy en la cámpora vos decís soy empleado de una petrolera y te dicen ¡Ah! Bueno, lo mismo pero con empleado público. ¡Ah! Y nada. Y se dijo tu hijo. Y cha. Tenemos que generar eso. Que en el Estado solamente entran los fracasados. Punto. Y que se entienda que sea conocimiento general de que la vara ahí está un toque más baja. Y ya está. Entonces de esa manera empezamos a quitar los incentivos para que la gente quiera ser empleado público. ¿Por qué carajo querés ser empleado público? Es mucho mejor ser empleado privado. Yo entiendo el empleado público le pagan bien y todo lo demás. Pero el chabón y la satisfacción tenés que todo el tiempo vivir una irrealidad o tenés que justificarte un montón de cosas porque es un fracasado. Está malísimo eso. Yo prefiero vivir en un sistema en el cual yo sé que lo que tengo me lo gané y me lo merezco. En cambio en el otro de que sé que ahorcaron a un montón de gente para darme a mí dos manguitos, ¿no? Sí, sí, sí.